Ahí va. Bueno, buenas tardes, colegas. Estamos una vez más en el seminario de Crisis del Habitar y otras formas de habitar en relación con tierra, que está llevándose en estas fechas de pandemia a través de medios digitales. Pero seguimos aquí reuniéndonos y creando espacios para compartir saberes. Y el día de hoy, nuestro estadísimo colega Juan Felipe presenta a Elizabeth Povinelli. El texto base va a ser The Will to Be Otherwise, La Voluntad de Ser de Otra Forma, El Esfuerzo de la Resistencia, The Effort of Endurance. Entonces, colega, muchas gracias y te damos la palabra. Vale, pues muchas gracias. Y muchas gracias a todas y todos por andar ahí en sus pantallitas. Pues bueno, quisiera empezar justo retomando unas cosas de la última sesión sobre Merleau-Ponty, que también nos expuso en la Jaili Nástima, que mande por aquí, para que me desmientas si digo algo que no es. Porque hay una parte que sí fue de lo que ella explícitamente dijo durante la exposición, no del texto de Merleau-Ponty, que me llamó mucho la atención. Entonces, lo primero, que sí lo decía explícitamente Merleau-Ponty en su texto de lo visible y lo invisible, y que a mí me llamó mucho la atención esa parte de su presentación, tiene que ver con la manera como concibe a la ciencia. Y sobre todo, este malestar que hay en no saber cómo lidiar con la ciencia un poco, ¿no? Porque de cierta manera, o sea, sí se reconoce que hay un cierto tipo de hacer ciencia, que es el que está enarbolado, digamos, en las ciencias físicas, y que es contra el cual él hace la mayor parte de sus críticas, y donde ve muchos de los problemas pues que trata de tratar. Pero al mismo tiempo, reconoce que hay otras formas de hacer estas prácticas científicas, ¿no? Otras formas de lidiar con estos conceptos y con la misma realidad. Pero aún así, el nombre, ¿no? Esta gran denominación de ciencia sigue siendo la física, ¿no? Sigue estando anclada a eso ahí. Entonces, ese es un aspecto. Y el segundo, que también me interesó mucho de lo que dijo Nayeli, y que tiene que ver mucho con lo que hoy les quisiera compartir con ustedes, tiene que ver con esta cuestión de la reflexividad, ¿no? Y que en un punto Nayeli decía, ¿no? Que finalmente la reflexividad se volvía también una limitante, ¿sí? Que desde la perspectiva, más bien, incluso desde el horizonte de la reflexividad, no hay otro porque lo otro es mi opacidad. Es decir, es la noche de mi identidad, ¿no? Entonces, hay ahí una relación muy extraña con lo otro que justo en esta exposición que propuse acerca del trabajo que ha hecho Elizabeth Povinelli y en particular de eso que ella llama las ciencias del habitar, o así lo he traducido, pues las sciences of dwelling, que finalmente ese dwelling se puede traducir de otras maneras, ¿no? También como la vivienda, el morar, en fin. Pero digamos que un poco también a modo para el seminario, ¿no? Y la cuestión de la crisis del habitar, pues me parecía que venía mucho más a cuento, decir, hablar de las ciencias del habitar. Y, pues, es muy curioso, por decirlo de alguna manera, que ella lo menciona en este texto, pues, que dejé. Habla en un momento de las ciencias del habitar, ¿no? Pero es lo único que dice, ¿no? Nada más los nombra y ya después se va a otra cosa, se va a hablar de Pucó y de Agamben y de Pierce y James y aquí y allá. Y ya no vuelve a aparecer el término. Y entonces, en la grabación que les había compartido, que fue un seminario que ella dio en el 2012, el mismo año en que se publicó este artículo, ahí se habla más de qué es esto de las ciencias del habitar, ¿no? Pero finalmente la grabación aparece. O sea, todavía está el link activo, pero dice que ya la grabación no está y no la encuentra. Entonces, pues, no la pudieron escuchar. De modo que, pues, en última instancia, y como el tema central es ese de las ciencias del habitar, pues, más que hablar de lo que Pobinelli dice acerca de eso, que de todas maneras es muy poco. O sea, me puse a revisar entre su obra publicada y es un término que aparece pocas veces, aunque parecen lugares, pues, muy concretos y como muy importantes dentro de su desarrollo. No es algo, no es un concepto, pues, que despliegue, ¿no? Que tenga todo un desarrollo argumentativo y discursivo, ¿no? Entonces, pues, en últimas me veo enfrentado a que lo que les voy a contar hoy, pues, es más bien mi versión de las ciencias del habitar que propiamente lo que pudiese decir Pobinelli acerca de ellas, ¿no? Entonces, antes de comenzar con eso, y también en parte porque el artículo, en ese sentido, es un poco seco y árido, ¿no? Que es un artículo ahora sí que más enfocado a una reflexión muchísimo más filosófica que antropológica, que, digamos, es la otra cosa que ella hace, que, bueno, eso es importante decirlo, no me faltaba. Elizabeth Pobinelli, pues, empieza como filósofa, esa es su licenciatura, ella es neoyorquina, y por cosas de la vida, después de terminar de estudiar filosofía, termina, se va a Australia, donde termina vinculada a la comunidad Beliwen, que es una comunidad indígena australiana del norte de Australia, que, eso estamos hablando más o menos en los ochentas, estaban pasando por, pues, muchos conflictos y estaban teniendo muchos problemas con el gobierno, tratando de reconocer cuáles eran sus tierras y su derecho a la tierra, en medio, pues, de un contexto colonizador y capitalista que, evidentemente, se ha ido agravando con el paso del tiempo. Y, pues, ella, al llegar ahí y empezar a trabajar con esta comunidad, resulta que la ponen como la antropóloga que los va a estar acompañando, porque resulta que para todos estos procesos legales en los que tenía que estar la comunidad con el gobierno, necesitaban obligatoriamente de un abogado o abogada y un antropólogo o antropóloga. Y, entonces, ella llega a suplir el puesto de antropóloga y ya, pues, hace su maestría y doctorado en antropología trabajando con estas personas y, hasta el día de hoy, sigue de manera muy cercana con toda esta comunidad, ¿no? Entonces, ya son casi 40 años que ella lleva de relación y donde todo su proyecto, tanto antropológico como filosófico, ha estado, o sea, se ha formado, se ha nutrido de este nexo constante e incluso, pues, ella en muchos de sus artículos y libros siempre habla de sus colegas indígenas, así se refiere a ellos, ¿no? Yo con mis colegas indígenas discuto esto y ellos me dicen tal y cual y me enseñan esto y, entonces, yo les digo lo otro y, bueno. Entonces, ha sido una relación, pues, muy cercana con esta comunidad y por eso quisiera empezar por ahí, ¿no? Más antes de discutir algo del artículo porque tampoco me voy a meter a detallar y a sacarle, pues, todas las pulgas a ese artículo. Entonces, a ver, les comparto la pantalla para empezar. Entonces, un primer punto que, digamos, me parece importante como para ir sentando un poco este contexto de no solamente con quién está ella dialogando, hablando, conversando y generando todo este pensamiento, sino también en medio de qué condiciones y de qué contexto sale todo esto. Tiene que ver con un caso que ocurrió justamente en esta comunidad que, como les digo, estamos hablando del norte de Australia, de Australia, cerca de Darwin. Si alguien conoce un poco de geografía de Australia, yo me he venido enterando ahora, leyéndole a ella. Y tiene que ver con esta formación rocosa, ¿no? Vamos a llamarle así inicialmente, que se llama el Two Women Sitting, ¿no? Como dos mujeres sentadas o dos mujeres sentados. Entonces, resulta que, pues, ese es un lugar que finalmente para estas personas es sagrado, ¿no? Que tienen una relación íntima con estas rocas, con estas piedras. Pero resulta que en el 2011, Australia, desde 2006, 2007, más o menos, el gobierno australiano empieza a tener una serie de políticas que impulsan la explotación minera de una manera, pues, voraz, por decirlo, por llamarlo de algún modo. Y que tuvo muchas repercusiones en muchos niveles, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas curiosas con eso es que gracias a esas políticas de extracción minera, Australia fue uno de los países que menos sufrió la crisis del 2008, ¿no? Y todo eso fue porque la minería era, digamos, de lo que más dependía de su Producto Interno Bruto. Entonces, ellos no tuvieron ningún problema. Y, de hecho, pues, casi fue el único país que en esa época, pues, tuvo un crecimiento económico bastante considerable. Y en ese marco, pues, resulta que en el 2011, ahora sí llegamos aquí a las dos mujeres sentadas, dan permiso para que se empiece a hacer extracción de manganeso en esta zona. Y, pues, eso implica hacer, pues, literal, excavar la tierra, sacar todo lo que está ahí para poder empezar a hacer todo el procesamiento de la tierra y demás y poder extraer, entonces, estos minerales. Entonces, como ven, la primera foto del 2004, pues, ahí se ve que la formación rocosa, pues, sí está como en la cima de una meseta, de una colina, ¿no? Y luego, en el 2011, pues, ahí vemos fotos de abril, agosto y noviembre, si mal no estoy. Y vamos viendo el proceso, ¿no? De cómo en la de 2011, que está justo abajo de 2004, ahí ya se ve que, pues, no hay más flora, ¿no? Y que ya se empiezan a ver que algunas piedras y la tierra se está moviendo. Luego, en la siguiente, que es la del 2011, arriba, pues, ya se empieza a ver cómo han ido acabando todo alrededor y, finalmente, pues, la última del 2012 hasta abajo a la derecha, pues, ya vemos ahora sí ese hueco gigante, ¿no? De donde se ha hecho toda esta extracción minera, pero ahí sigue estando la colinita con esta formación rocosa, ¿no? Y justo tenía que ver con que el permiso de extracción decía que como ese es un lugar sagrado para las comunidades de la localidad, pues, tenían que respetarlo, ¿no? Y respetarlo significaba, pues, que podían sacar toda la tierra alrededor siempre y cuando eso se mantuviera ahí incólume. El problema fue que eventualmente sucedió y entonces la formación rocosa se empezó a caer y la comunidad, entonces, llevó el caso hasta las cortes demandando, pues, a la empresa minera. Después de un litigio de más o menos dos, tres años, resolvieron, pues, a favor de la comunidad y, entonces, la corte determinó que la minera había incurrido en una profanación del sitio sagrado y, por lo tanto, los multó con 150 mil dólares australianos. Pues, eso es muy poco, ¿no? Y, finalmente, nada de ese dinero fue para la comunidad, sino que fue para otro tipo de cosas y servicios y proyectos que se dan ahí, ¿no? Entonces, el asunto con ese lugar, con esas piedras, es que estos lugares son lo que, en la antropología de los pueblos de Australasia, bueno, particularmente de Australia, porque solamente se le llaman ahí así, hasta donde se ve, se les conocen como dreamings, ¿no? Como una suerte de ensoñación que pueden ser tanto piedras como bancos de neblina, estuarios, vientos, ¿no? O sea, son cosas como de esta, de este entorno inanimado, digamos, desde un punto de vista ecológico, ¿no? Todos esos seres abióticos que luego les llamamos. Pero, que justamente para estas personas, esos dreamings, tienen la capacidad de verles, de escucharles, de olerles, ¿no? Entonces, es muy usual que dependiendo del dreaming que haya en una región, pues se realicen cierto tipo de prácticas o rituales, incluso cuando llega alguien extraño, que tiene que ver justamente con cuál de estos sentidos es el que manifiesta el dreaming, ¿no? Entonces, hay toda una relación muy íntima ahí con estos seres, ¿no? Los dreamings se llaman así aparentemente porque, o sea, en todo este gran lío siempre que hay de traducciones, una de las cosas que resultó ser muy interesante para algunos antropólogos cuando llegan allá a principios del, a finales del 19, principios del 20, es que el término que usan para referirse al sueño y a la ensoñación es el mismo que ellos utilizan para referirse como a su pasado ancestral, ¿sí? Entonces, estos dreamings, de cierta manera, están haciendo referencia también a ese pasado, ¿no? A eso que los ha hecho y de donde ellos, de cierta forma, vienen, pero también hacia dónde van, ¿no? Porque cuando las personas mueren, se pueden incorporar a estos dreamings. Entonces, al final, el dreaming no es como el pasado que se quedó, sino que es una cuestión que atraviesa por completo la historia y de ahí, pues, que sea como tan importante dentro de su vida, ¿no? Y de todas sus prácticas cotidianas. Entonces, alrededor de esto, pues, lo que empieza a ver Pobinelli, lo que va señalando, es que hay un asunto de cómo se maneja el estatuto de la creencia de estos pueblos ahí, ¿no? Entonces, las autoridades australianas creen que las comunidades aborígenes creen que los dreamings tienen vida, que los dreamings los escuchan, que los dreamings los ven, los huelen, ¿no? Pero entonces, todo eso lo que hace es que es cooptado por el Estado como una manera de definir y darle una identidad a estos pueblos, de modo que la identidad de lo que se concibe como Australia y, digamos, en estos discursos siempre es muy importante hablar de los orígenes, ¿no? Entonces, el origen y estos aborígenes australianos que tienen estas creencias se convierten en algo que el Estado tiene que proteger y que, por lo tanto, tiene que reconocer, ¿no? Es algo que está ahí, que merece ser protegido y que tiene que seguir existiendo, pero al mismo tiempo ese reconocimiento, ¿no? Esas políticas del reconocimiento que empieza a ejercer el Estado lo que hacen es que estos pueblos originarios de alguna manera tienen que mantenerse como iguales siempre, ¿no? Siempre tienen que ser, siempre tienen que estar en ese mismo estadio primitivo, originario, porque si no, en el momento en el que ya pasan a ser otra cosa, pierden todos esos derechos y el principal derecho que pierden, pues, es el derecho a la tenencia de la tierra porque eso es lo que está en juego en estas cosas, ¿no? Entonces, con ese primer punto de, no, con ese primer caso, para contextualizar, quisiera pasar de manera, insisto, un poco somera a hablar de lo que se veía en el artículo, ¿no? La voluntad de ser de otra manera, que ahí ese otherwise es muy importante para lo que quiere decir Bobinelli, ya más adelante hablaré un poco de eso, y el esfuerzo de la resistencia. Entonces, aquí lo que hice fue identificar las tres partes que componen el artículo, ¿no? Que son estos subtítulos donde tenemos el riesgo, el agotamiento y el esfuerzo. Pero resulta que esos términos siempre tienen como una especie de doble, ¿no? Un concepto paralelo que se está tratando a lo largo de cada sección. Entonces, en el caso del riesgo, es la vacilación, ¿sí? O sea, cuando Bobinelli está hablando aquí de este riesgo y de la manera como se arriesga a alguien a hacer algo, es porque eso siempre viene acompañado de una duda y de una manera de no estar del todo seguros, ciertos, de que las cosas van a ser así, no. El riesgo siempre entraña esta vacilación frente a lo que se va a hacer. De igual forma, el agotamiento pues va a estar acompañado de la resistencia, ¿no? Porque si finalmente si se excede frente al agotamiento total, pues ya se acaba y ya no hay nada más que hacer. Entonces, frente al agotamiento aparece esta resistencia que va a generar pues la dinámica que se da entre ellos dos. Y en el caso del esfuerzo, lo que tenemos ahí es una referencia constante a los afectos y a la manera como están funcionando los afectos dentro de todas estas relaciones. Y además de eso, o bueno, esta digamos ya sería como la parte que yo agregaría de cierta manera, de esta dinámica entre estos dos conceptos emerge un tercero, ¿no? Que es como lo que va a ir forjando ahora sí la propuesta que a ella le interesa y que a mí me interesa en torno a esto de las ciencias del habitar, ¿no? Entonces, de la dinámica entre el riesgo y la vacilación, ahí está la potencia, o sea, la posibilidad de que surjan otras cosas. Entre el agotamiento y la resistencia vendría el conflicto y entonces aquí lo que tenemos es una no resolución, ¿no? Esto no se va a resolver de ninguna manera en uno u otro o en un tercero, ¿no? Sino que es el conflicto constante. Y finalmente entre el esfuerzo y el afecto aparece lo singular, ¿sí? Entonces, nada más como para dejar esta coordenada de conceptos que ella plantea en su texto y que ya más adelante retomaré pues en torno a lo que sería o cómo entendería esta cuestión de las ciencias del habitar. Sin embargo, antes voy a hablar propiamente de las ciencias del habitar. Hay otro punto interesante de la cuestión con esta comunidad y es otro evento que ocurre en el 2007. Entonces, como les decía, entre todas estas políticas del reconocimiento y del derecho a la tenencia de la tierra, resulta que el gobierno australiano llega un día y dice, bueno, vamos ya a solucionar el problema de las tierras y vamos a decir entonces quiénes son los verdaderos dueños de cada uno de estos lados. Pero para eso entonces van a tener que demostrar quiénes son las personas que están conectadas con los ancestros de manera más antigua y además de eso los que tienen el saber de esta comunidad, de esta cultura, de este pueblo a origen, que han seguido transmitiendo ese saber originario. Entonces, es como que ponen a las comunidades a un test para ver quiénes son los auténticos que pueden reclamar el derecho a su tierra a pesar de que todas estas personas son descendientes obviamente de todos estos pueblos indígenas y resulta pues que al final los beneficiados son nada más tres familias de alrededor de 30, 40 que vivían ahí. Entonces, se quedan las tres familias ahí y pues el resto tienen que irse. Son desalojados del lugar porque pues ya no son los dueños de la tierra y pues fue un episodio muy triste que Pobineli relata en muchos de sus escritos porque pues además eso generó obviamente un impacto sumamente negativo al interior de la comunidad. Entonces, tuvo muchísimos conflictos entre ellos, peleas donde terminaron pues en actos violentos, se terminaron destruyendo las casas de algunas de estas personas que el gobierno dijo que eran los que sí podían tener derecho a la tierra, en algunos casos hubo ataques con armas, heridos, en fin, escaló a muchas cosas pero al final de cuentas no se pudo hacer nada y en efecto pues mucha de esta gente tuvo que salir y en esa salida surge este grupo que se llama la Corporación Indígena Carrabin que de nuevo volviendo a esta cuestión de las traducciones traidoras Carrabin es algo parecido similar a la marea baja nada más que Pobineli hace mucho énfasis en que las palabras en la lengua de esta comunidad que ahorita se me ha olvidado por completo el nombre que se refieren a la marea baja y la marea alta justo no hacen o sea no enfatizan esa parte de un contraste de algo que está más o es menos sino que establece otro tipo de relaciones en el ambiente pero digamos para lo que nosotros entenderíamos Carrabin sería la marea baja y pues lo que ocurre es que estas personas se van y pues empiezan a vivir en tiendas de campaña en campamentos alrededor de los terrenos donde antes vivían donde tenían sus casas y pues se genera una comunidad ahí y este esta corporación como ellos les llaman pues digamos que se dan ese nombre porque empiezan a generar muchos proyectos comunitarios ¿no? tanto de venta de cosas y tiendas y a tratar de ver como jalan también dinero de proyectos del gobierno y de organizaciones no gubernamentales y distintas cosas entonces van desarrollando una vida comunitaria muy distinta ¿no? o sea en medio de ese panorama tan triste ¿no? y desolador como es pues ser desalojado del lugar donde vives pues de pronto sale esta situación ¿no? esta nueva forma de comunidad por ahí si ven abajo sentada recostada hay una señora muy blanca con unos pelos muy blancos así esa es Elizabeth Povinelli que acá aparece un poco mejor y una de las variantes interesantes de este proyecto comunitario es que se genera un colectivo fílmico y entonces sobre todo con algunas de las personas más jóvenes y otros de los adultos que se interesan en esto empiezan a desarrollar una serie de proyectos de video realización de cortos y otros que finalmente los lleva pues hasta participar en muchos festivales de cine incluyendo la Berlinale y ya han ganado pues así como muchos proyectos y cosas son videos muy 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 curiosos y las historias que narran pues definitivamente si lo desafían a uno como alguien que no no conoce muy bien qué está pasando como y esto qué porque hablan de esas cosas que qué es lo importante ahí qué es lo relevante para ellos qué está sucediendo entonces pues está muy bonito y digamos que no es como esta manera de vamos a explicarnos al resto del mundo y vamos a hacer que el mundo entienda qué es lo que creemos y qué son los dreamings y nada sino que de pronto te insertan eso en su historia en su cotidianidad y pues tú verás con qué le haces de dónde te agarras y con qué te 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 tratas de mantener a flote para hacer sentido de algo de lo que está pasando ahí pero bueno entonces ahí hay muchas cosas en torno a toda esta cuestión de qué tiene que ver con las políticas extractivistas las políticas de reconocimiento las políticas sobre la tierra la manera como se generan estas vidas comunitarias ahí ya empezamos creo yo a tener un poco mejor el panorama para hablar de esto que serían las ciencias del hábitat entonces Povinelli recupera el término de ciencias del hábitat de Malinowski que fue uno de los antropólogos más influyentes de principios del siglo XX y pues para Malinowski el sentido de la antropología era habitar la cotidianidad de lo otro o sea como que un poco el trabajo del antropólogo era llegar a estas comunidades de personas completamente otras completamente desconocidas e insertarte en su cotidianidad empezar a formar parte de esa serie de ritos y de prácticas y rituales de modo que la antropología se entiende como un modo de habitar en y con lo otro desde una cohabitación que lo que pretende es traducir al otro tratar de que el otro se haga entendible en mis términos y entonces pues Povinelli regresa mucho sobre Malinowski en ese sentido pues de entender qué quiere decir esto del habitar y si el habitar es realmente eso si el problema del habitar es una cuestión de traducir y que esto por ejemplo aparece en muchos otros lugares tanto de filosofía del lenguaje como de teoría del conocimiento donde la figura del intérprete radical y de la traducción radical y de la inconmensurabilidad que hacen presentes todo el tiempo y entonces Povinelli trata de desarmar ese discurso y en particular pues justo por todo esto que eso que ella llama el liberalismo tardío que incluye todas estas prácticas capitalistas neocolonizadoras neoimperialistas en fin no permiten que se pueda hablar del otro como algo que está completamente alejado de eso en el momento en el cual se entabla un encuentro colonizador ya no puedes decir que ese otro es esa cosa originaria que hay que mantener que hay que proteger que hay que cuidar y tener ahí en su estado prístino sino que ahí ya o sea el encuentro ya genera un cambio y una transformación que es importante abordar y que es lo que hay que pensar entonces cuando Pobinelli ya empieza a hablar de la ciencia del habitar está hablando de un desplazamiento de la atención de lo otro que ya no sea hablar de lo otro sino que se empiece a hablar de lo que es de otra manera ¿sí? por eso el other otherwise es ese juego ahí que en inglés se presta muy bien de qué significa entonces habitar con estas personas y eso implica pues también desplazar que esto que se considera que es lo otro ¿no? estas otras comunidades estas otras culturas estos otros seres humanos son un modo de ser que es autoevidente y manifiesto para empezar a entenderlo como un modo de ser potencial cuyos futuros dependen de nuestra disponibilidad y complacencia porque pues es algo que se tiene que hacer con gusto con dicha con alegría y ahí está recuperando muchas cosas de Spinoza también ¿no? no es nada más la alegría si en un sentido muy dicharachero para que esos futuros no sucumban ¿no? o sea precisamente frente a toda a la a la inminente respuesta del liberalismo tardío de querer apoderarse y englobar todo el asunto es ver como estos futuros potenciales no 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 perecen en esa en esa lucha o ni siquiera en la lucha en ese encuentro ¿no? porque todavía ni se habla de lucha como tal de modo que lo lo importante al momento de pensar este tipo de encuentros no es el de homogeneizar lo otro y reconocerle su igualdad con lo que somos ¿no? y con la posición hegemónica dominante que hay en el momento pero tampoco es hacer de lo otro una cosa completamente opuesta o impenetrable ¿sí? y entonces ahí ya regreso sobre estos términos que había señalado en el artículo porque entonces el habitar lo que va a hacer es encarnar la vacilación entre la inconmensurabilidad radical de lo otro y la mirada objetiva que puede llegar a decodificar lo otro ¿no? porque esas son como las dos opciones en las que se enfrasca el discurso del liberalismo tardío sobre este tipo de encuentros entonces la cuestión es evitar ese intersticio de duda y potencia de esfuerzo y afecto y Pobiner utiliza una expresión que me ha gustado mucho ¿no? por lo fuerte que es y además lo bien creo yo que sintetiza todo este asunto y es que no se trata de ser el otro de lo mismo ¿no? el otro de aquello que siempre va a ser igual a sí mismo y que por lo tanto tiene el poder de decidir incluso sobre aquello que es otro sino que lo importante es ser lo otro de lo otro ¿sí? es decir descentrar por completo todos estos lugares dentro de estos discursos coloniales y liberales y empezar a verse desde un no lugar de cierta manera ¿no? ya no estar como en el punto donde puedes decidir o algo sino que hay que enfrentarse a cómo se va a dar la conversación ¿no? no llegar ya con tus criterios como es el estado ¿no? y decir bueno yo como estado australiano que de mí depende la soberanía de Australia y lo que se va a entender por la australianidad a lo largo del mundo digo que ustedes pueblos originarios que son nuestros antepasados y forjan nuestros orígenes e inicios son así 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 y si no se acomodan a eso entonces quiere decir que ya no son ese tipo de pueblos es ver cómo se da la conversación de otra manera sin dejar de reconocer que evidentemente esto es una disputa de poder ¿no? que no es así como que la comunidad carrabin llegue al estado y le diga no veas que nosotros no somos así entonces reconozcamos sino que evidentemente el estado va a seguir presionando para decir que no que ellos no son así por lo tanto no tienen esos derechos entonces hay una imagen que ella usa una 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 suerte de analogía para entender esto y entonces dice o sea pensemos en una bolsa ¿no? entonces una bolsa ¿sí? entonces es como si uno llegara ¿no? y el gobierno australiano según esto llega con su bolsa y entonces dice ah bueno yo voy a meter todo en esta bolsa y todo lo que quepa en la bolsa es de esta manera pero entonces ya la bolsa está lista ¿no? y la bolsa lo único que va a hacer entonces es separar eso que yo dije aquí que es lo que yo digo que es que son los indígenas originarios y de verdad ¿no? los de deberitas y lo que quede por fuera de eso pues ya no porque finalmente la bolsa establece ese límite y esa frontera y habla además de cómo empezar a generar estas bolsas como unas mallas ¿no? cuando uno lo que quiere hacer es tratar de juntar cosas pues lo que hay que hacer es agarrar como con un hilo y juntarlas ¿sí? y entonces ya la bolsa es todas las cosas que están ahí amarradas y que uno se las lleva pero pues al final esa bolsa no está erigiendo una frontera entre el adentro y el afuera entre lo que es y lo que no es y siempre se le pueden unir cosas o se le pueden sacar entonces genera una dinámica de una manera muy distinta ¿no? y para ella es muy importante en este sentido recurrir constantemente a la imaginación ¿no? o sea aquí la imaginación como ese es el factor que potencia es sumamente importante bueno de igual manera también pues es muy muy enfático y sobre todo hablando de ciencias que como les decía es una de las cosas que por las cuales me interesaba hablar de esto y exponer esta visión de Pobinelli eh hay aquí una manera de entender al saber ¿sí? y en esto esta es de las cosas en las que ella se ha sido muy enfática al decir esto yo lo aprendí con mis colegas indígenas ¿no? esta visión del saber la aprendí con ellos a mí nunca me la dieron ninguna de mis clases de la universidad ni nada con los colegas académicos ni de eso sino que lo aprendió estando ahí con estas personas y es de qué manera pues para la comunidad de Pobinelli cuando se habla del saber se desplaza el énfasis tanto del conocimiento en cuanto interno en cuanto proceso interno en el sujeto cognoscente como de un conocimiento que es condicionado socialmente ¿no? que eso es lo que ahora las epistemologías sociales dicen pues y que parece que ya son capaces de hacer todo con eso y que más bien lo que le parece interesante y lo que ella ve que ocurre constantemente en estas personas y también como se ve en su relación con el gobierno es que el proceso de aprender o de llegar a saber algo es lo que hace mundo y lo que construye un mundo social entonces ya no es el saber ¿no? el que condiciona a unos ciertos tipos de sujetos o el que está condicionado por lo social sino que en el proceso mismo de saber y de aprender se genera una forma de sociedad y pues eso tiene que ver con precisamente por ejemplo la manera como se relacionan con los dreamings ¿no? obviamente ¿cómo respondes a un dreaming? pues es algo que tienes que aprender de las personas mayores pero al mismo tiempo cuando aprendes a relacionarte con el dreaming entonces estás ya generando un nexo social no solamente con esa persona de la cual aprendiste eso sino también con el dreaming mismo entonces es muy interesante en la medida en que aquí mundo social no se refiere nada más a un mundo de humanos sino que es un mundo donde las entidades que lo conforman y que establecen estas relaciones sociales van más allá de lo meramente humano y digamos es por ahí por donde aparece este interés tan manifiesto en el para qué del conocimiento ¿no? y por eso salían entonces ahí digamos en gran parte de su obra sale constantemente James y Perth y esta esta vena pragmatista tan importante que pues a ella le permite sacar muchas cosas ¿no? digamos si quieren lo hablábamos más al rato pues en la sesión de discusión pero por ejemplo la manera como ella extrae el concepto de voluntad de James pues dice mucho al respecto ¿no? es una voluntad que no se entiende pues como en esta manera más tradicional muy alemanizada ya del siglo XIX sino que es esta otra cuestión que tiene que ver con este esfuerzo que desdibuja todas las fronteras del pensamiento ¿sí? y que por eso en algún momento pues James incluso llega a decir que no es que nosotros pensemos ideas sino que las ideas nos piensan a nosotros ¿no? entonces ahí como que hay una serie de movimientos muy interesantes que pues tienen que ver mucho con cómo se va a transformar su proyecto ¿sí? bueno ya pasó la ambulancia entonces ya como para ir cerrando esta parte de la exposición digamos su proyecto en su estado actual tiene que ver con de qué manera se hace una bueno no de qué manera se hace pero más bien es un proyecto basado en una antropología donde lo no humano también se incorpora ¿no? pero no hace parte de estas etnografías multiespecie ni de estos giros no humanos y todas estas cosas porque claramente para ella es muy evidente que desde que conoció a la comunidad Beligüen hace 40 años ha estado ahí y ella misma ha estado inmersa en eso ¿no? entonces no es como que viene la gran novedad y el nuevo materialismo y las nuevas ontologías y todo eso sino que es una otra manera de plantear esta relación y que además no deje de lado que en efecto todo esto se está pensando y está ocurriendo dentro de el liberalismo tardío ¿sí? y en particular le parece tan importante esa referencia porque precisamente el capitalismo y el liberalismo tardío han encontrado una manera de potenciar su propia vida a partir de lo que está en las piedras de lo que están los fósiles ¿no? de todos los hidrocarburos y el carbón y toda esta gran economía del carbono que pues incluso ya hoy se habla pues hasta de los famosos ¿cómo son? los estos de carbono que los países o las empresas pueden negociar para poder hacer más emisiones y todas esas cosas ya se me fue el nombre pero que no es nada más pues a ese nivel macro sino que también afecta incluso a lo que su colectivo hace ¿no? porque por ejemplo en el caso de los carrabins que hacen sus películas entonces la mayor parte de estas películas son hechas con celulares y pues obviamente los celulares necesitan de estos minerales de tierras raras por los cuales tantos proyectos mineros están acabando con muchos lugares en el planeta incluyendo el lugar donde ellos mismos no se asientan entonces aparece hay una tensión entre estamos generando estas cuestiones fílmicas que nos ayudan a tratar de formar una comunidad de otra manera pero al mismo tiempo eso se hace a expensas de utilizar estos aparatos que requieren esos metales que están siendo extraídos por las compañías mineras que están acabando con los lugares donde ellos viven y por los cuales fueron desalojados ¿no? entonces hay una serie de tensiones y de paradojas ¿no? un panorama bastante complejo que a lo que la obliga es precisamente a cuestionar algunos de los conceptos con los cuales se ha estado hablando ya durante varias décadas y en particular y por eso Foucault y Agamben aparecen también como dos figuras sumamente importantes los conceptos de biopoder y biopolítica entonces lo que encuentra ahí Pobinelli es que el biopoder y la biopolítica tienen como su horizonte ¿no? la división o la frontera entre lo vivo y no lo vivo y es desde ahí que entonces se puede hablar de una política sobre la vida y de todo lo que ello conlleva pero se está dando por sentado que lo no vivo no participa de esa de esa relación política y de todo eso que está ahí entonces de ahí sale el concepto que ella propone y con el que ha estado trabajando los últimos años que es el de geontopoder y el de una geontología pero esa ya va a ser harina para otro pastel para otra exposición así es que yo llego hasta aquí y pues ya lo abrimos pues para la discusión pues muchísimas gracias Juan Felipe por tu exposición yo creo que nos da bastante en qué pensar sobre problemas del habitar y del territorio y sobre todo pensándolos desde los que nos hacemos otros yo creo que es muy interesante entonces no sé si alguien quiere hacer preguntas o comentarios observaciones hay mucho que conectar yo creo con las cosas que hemos trabajado y que nos interesa dialogar o poner sobre la mesa en este proyecto entonces seguro hay mucho que decir ¿no? Entonces colegas les escuchamos pues yo quisiera empezar preguntando tal vez algo no sé si inocente este pero será como la cuestión de ¿por qué por qué como como nombrar las ciencias de la edad y si no lo que me parece que está haciendo es un arte del habitar ¿no? más que una que una ciencia o sea pensando otra vez en pues en como lo recupera ella misma este arte de habitar donde no donde está como pues sí en medio ¿no? no solamente queriendo imponer ni queriendo extraer sino pues en medio ¿no? creo que tal vez apuntar este término arte del habitar hacia algo más preciso de lo que está haciendo ella la verdad es que está está muy 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 increíble lo que está intentando esta esta pensadora y bueno eso es una ¿no? y la otra cuestión es que no no sé si me quedó claro una algo que tú tú habías dicho que no no es digamos ni homogeneizar sus a lo otro en como una extensión de lo mismo ni pensarlo como lo radicalmente otro o sotizar a lo otro como otro y me pregunto si hay algún pues abertura en el cual lo otro se constituye sí mismo como mismo digamos desde su propia pues potencia desde su propia vacilación y donde está arte del habitar lo asuma asuma esta propia potencia del otro como como sí mismo desde sus propias herramientas de sus propias tradiciones y con lo que está esta ciencia del habitar aporte eso es como eso como un sentido inverso como darle la herramienta a lo que se está habitando la cotidianidad ¿no? entonces pues sí ok pues en primer lugar ¿no? o sea las respuestas son mis respuestas o sea y sí que piense doña Pobinelli quién sabe digamos me gusta mucho la primera respuesta porque justo eso es de las cosas que que a mí me me generan y me motivan y me interesan mucho en este ejercicio filosófico si se le quiere llamar y por los cuales tal vez a pesar de muchas cosas sigo en la filosofía de la ciencia ¿no? y es que yo haría la pregunta ¿no? y bueno ¿y por qué por qué cerrarle la oportunidad a las ciencias de ser de otra forma? y por eso creo que que se conecta mucho con con la segunda que haces ¿no? que no es tratar de llegar a ser un sí mismo y entonces que pase esto ¿no? de que la ciencia ya se configura y se concibe como una forma de ser que siempre va a ser así y que siempre va a ser igual a sí misma sino que es que se vuelva lo otro de otras cosas ¿no? que la ciencia ya no sea ese discurso desde el cual entonces vamos a decirle vamos a decir no todo como se está ocurriendo con la pandemia que se supone que todas las políticas públicas se hacen con base en la ciencia lo que sea que eso quiere decir y la ciencia que sea que están siguiendo porque nadie sabe qué está pasando bien ahí pero entonces pasa mucho por ahí y sobre todo creo yo porque no es fácil digamos empezar a cambiar términos cuando estás en un territorio sumamente politizado donde evidentemente decir que eres ciencia significa algo entonces en el momento en el que toda la antropología o la sociología o la lingüística o a la que sea de estas que se llaman ciencias sociales y humanidades les dices pues te voy a quitar que eres ciencia ¿no? qué pasa qué tipo de efectos tiene eso ¿no? en la manera como se entiende dentro de otros círculos en la manera como implicaría eso su inserción por ejemplo en la universidad no más por hablar de algo muy que nos toca un poco más de cerca entonces digamos justo la complejidad de todo eso es precisamente no ser ingenuos en ese sentido de ah ya me voy a cambiar el nombre a arte y no importa qué pase eso no va a tener repercusiones sino también ser conscientes de qué es eso ¿no? de que finalmente también estar con la ciencia implica algo a pesar de que se quiera cambiar ese modo y esa manera de hacer ciencia ¿no? porque luego el otro asunto y digamos por eso es tan importante ahí el plural ¿no? de que ella hable de las ciencias del habitar y no de una ciencia del habitar es reconocer también que las ciencias son plurales ¿no? y que hay distintas maneras de hacer ciencias y que no todo se reduce nada más a lo que dice la física de cómo se debería hacer o ni siquiera la física lo que dice la filosofía de la ciencia que debería ser la ciencia porque mucho de esto está atravesado por el discurso más filosófico que otra cosa entonces ¿cómo lidiar con eso? pues te pone ahí ¿no? hay un problema y digamos en esa separación de lo que fueron las ciencias naturales de las ciencias sociales o humanidades hay una historia muy larga todo lo largo del siglo XIX ¿no? y de qué manera fueron presumidamente cada uno haciendo su nicho ¿no? porque tienen distintos objetos porque tienen distinta metodología en fin hasta que se constituyen de esta manera en la que estamos hablando hoy y que se le reconoce como un cierto poder o imperativo a una manera que es la de las ciencias naturales y eso pero sigue siendo ciencia algo problemático ¿no? un terreno de discusión que se puede seguir elaborando entonces yo creo que un poco también la apuesta de ella pues es reconocer eso ¿no? que hay que seguir pensando también qué es la ciencia ¿no? no sucumbir ante esta idea de que ya entonces la ciencia es eso y que entonces todo lo que sea ciencia es lo que nos lleva al extractivismo al dominio impensado de la técnica y demás sino que la ciencia pues también puede empezar a ofrecer otro tipo de maneras de pensar esas cosas y pues sí como te decía digamos en relación a lo segundo a ella no le sirve bueno creería yo que no sirve pues lo del sí mismo precisamente por la dinámica que eso establece ¿no? o al menos dentro de su discurso estableciendo el sí mismo como algo que siempre va a ser lo mismo ¿no? más en esa dirección entonces si el sí mismo se concibe de esa manera como lo que siempre va a ser igual a sí mismo y lo que siempre va a ser lo mismo pues no tiene sentido digamos plantearlo desde ahí ya si digamos en tu caso este sí mismo tiene otras otras connotaciones pues se abre la discusión ¿no? pero en la manera como ella lo está trabajando cuando justo el sí mismo está representado en estas figuras del liberalismo tardío en las figuras estatales de los gobiernos donde lo que se pone es de qué manera se le da una identidad a alguien desde ese punto en el cual yo estoy parado ¿sí? pero sin cuestionar en absoluto la posición en la que estoy pero bueno bueno muchas felicidades también me gustó muchísimo pero te quería te quería decir es que cuando se rompe pues una comunidad ¿no? o sea si el habitar es que esa comunidad continúe aunque sea de esta manera ¿no? o sea como que viven en las partes periféricas de esa zona no la abandonan del todo ¿no? o o si ese referente fundamental que es el Cerro Sagrado se mantiene ¿no? este que el habitar es que esa comunidad continúe ¿no? esa porque por decirte no sé hay una película que se llama El eco de la montaña y plantea el mismo caso ¿no? ya sabes es el Cerro del Quemado este la lucha contra la minería y entonces si este argumento que tienen los guicholes yo no sé si es llamarle argumento porque es otro tipo de conocimiento es que si esas costumbres no continúan pues nosotros no continuamos ¿no? o sea la visita al cerro el ritual allí el ritual en Ocedode ¿no? entonces nosotros no podemos no podremos no podríamos vivir sin ese ritual ¿no? entonces sí ¿dónde está el habitar ¿no? finalmente ¿no? sí 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 pues en efecto o sea digamos en el caso de la comunidad lo que resulta tan problemático en estos desalojos y al mismo tiempo tan dramático pues es que finalmente los dreamings no se pueden ir ¿no? el dreaming queda ahí entonces se pierde un lazo social se pierde una parte de lo que es esa comunidad ¿no? porque la comunidad de nuevo no es nada más los humanos que están ahí que pueden irse moviendo de un lado a otro pues sino que es como se se enlaza también este territorio estas piedras o incluso algo que ni siquiera podemos o que para nosotros es difícil de pensar como algo permanente ¿no? a diferencia de una piedra que es el caso de la neblina ¿sí? que para ellos estos estos bancos de niebla que aparecen en determinadas épocas del año determinadas horas del día también tienen este carácter de ser estos dreamings y estas entidades con las cuales estableces un tipo de relación particular entonces pues sí si te quitan de ahí pierdes todo eso ¿no? ya se pierde también en ese sentido de comunidad entonces digamos lo que me parece interesante ahí es de qué manera o sea Pobinelli no plantea esto como si fuera nada más un problema del antropólogo que llega y se inserta en una comunidad que es distinta a ella y a lo que ha vivido sino que incluso para las personas que están ahí ese problema del habitar también es problema ¿no? o sea es algo que tiene que estarse haciendo de manera casi performática todo el tiempo y si no se pierde también esa esa conexión y ese sentido de territorio de la tierra o en en Australia le llaman es el country el campo de alguna manera pero pues sí es digamos ahí lo interesante del habitar es de qué manera la comunidad se hace ese entorno también a estos lugares y a estas otras cosas que no están vivas o no pues dentro de nuestras fronteras de lo que se considera que es vivo como sistema autoorganizado Guaraguay y demás aunque digamos eso sí es muy interesante en el sentido de que Bobinelli luego se empieza a explorar ahí y le llama que esa es la figura del animista ¿no? de cómo ahorita ya se habla de la tierra como un solo organismo y que el clima es una es una entidad compleja que se autoorganiza que es autopoyética ta 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 pero entonces al mismo tiempo como al tratarla igual que lo vivo se está perdiendo algo que estaba ahí en esa en esa valoración de eso como como lo no vivo ¿no? o sea tampoco se trata de deshacer por completo por fronteras y por eso decía no es no es homogeneizar y entonces que ya todo sea lo mismo sino es pues ver cómo se pueden alterar estos conceptos y estas maneras de relacionarse dentro de también estas situaciones limítrofes ¿no? o sea digamos ahí el límite tiene justo esa esa peculiaridad y esa importancia y es que es el lugar como desde donde se piensan estas cosas ¿no? entonces si deshaces el límite pues también se deshace la oportunidad de pensar algo y por eso mismo es que digamos ella tampoco ve como que el movimiento y su colectivo y el carrabing entonces pretendan acabar con el liberalismo tardío y con el capitalismo porque pues también gracias a eso fue que ellos adquirieron ese modo de colectividad y de comunidad entonces no se pueden pensar si no es con este otro tan ominoso obviamente pero que finalmente es parte de su propia conformación comunitaria entonces es sí es muy desafiante ¿no? como justo no caer en estos de hay que irse para un bando para el otro y decir esto está mal esto está bien sino que cuando se ven las dinámicas como se van formando estas comunidades pues finalmente eso que se considera malo o negativo o que en efecto pues nos está acabando y está acabando el planeta pues también fue lo que permitió que emergiera ese tipo de comunidad ese tipo de colectividad bueno yo quería comentar justo en ese sentido ¿no? o sea creo que una cosa que la exposición de Juan Felipe muestra bastante bien es una creo que una de las descubrimientos que me parece que han ido brincando a lo largo de este seminario que es justamente la conexión entre el territorio y el estar con los otros ¿no? o sea si descubrimos o tal vez reconocimos en nuestras investigaciones anteriores en el seminario de de ontología y historia la conexión entre la historia y el tiempo la historia y la posibilidad el cambio la diferencia veo ¿no? que ahora se prefigura justamente que es en el territorio en el que estamos con los otros ¿no? es el espacio de encuentro con lo político con lo social y no solamente con los otros humanos sino con lo otro ¿no? lo que nos excede ¿no? o sea es es fundando nuestra morada que reconocemos lo que está más allá de esa morada ¿no? y se se da estos campos de encuentro ¿no? y por eso tal vez le da toda otra dimensión a lo que hemos dicho cuando lanzamos este proyecto ¿no? que la crisis del habitar es la crisis de nuestro tiempo ¿no? o sea si lo entendemos así pues la crisis del habitar es la crisis de la posibilidad del ser humano de entrar en relación con lo otro a sí mismo ¿no? o sea incluidos los otros humanos otras comunidades pero también lo otro de lo humano incluso lo otro de lo vivo ¿no? o sea se rompe esa esa relación ¿no? si perdemos nuestro hábitat perdemos quedamos perdemos nuestro lugar en el mundo como diría Heidegger ¿no? y entonces lo único que nos queda es asegurarlo todo para tenerlo disponible ya a nuestro alcance ¿no? o sea eso me parece interesante y creo que llama la atención como ya Rebeca señaló cómo puede conectarse eso con procesos que estamos viviendo también aquí en en México ¿no? y en América Latina de defender un territorio no es defender un recurso ¿no? o sea no se defiende un cerro porque ese cerro pertenezca a una comunidad según papeles o porque en ese cerro haya X recurso que es mejor que explote de una forma o de otra sino que la destrucción de un territorio es la destrucción de todo un estar en el mundo ¿no? o sea se crean todas estas redes de conexión ¿no? o sea si ya no existe el cerro sagrado se disuelve la comunidad que lo habitaba o que se estaba sentido en ella pero también esa comunidad pierde su conexión con lo que no es ella ¿no? o sea digamos un poco tomando la idea de Heidegger en el origen de la obra de arte ¿no? o sea si se destruye si se destruye el cerro donde está el templo sagrado se pierde la relación de los hombres entre sí pero también se pierde la relación con el peñasco se pierde la relación con el mar y se pierde la relación con el cielo y se pierde finalmente la relación con los dioses que acaecen en ese espacio ¿no? entonces le da toda otra dimensión a la defensa del territorio ¿no? o sea defender un territorio no es defender un derecho sobre un recurso sino defender la supervivencia de una comunidad completa ¿no? y digamos una comunidad en sentido amplio que incluye tanto a los miembros como a los a lo otro ¿no? de esa comunidad ¿no? otra cosa nada más para dejarla ahí que me parece sobremanera interesante es justo este problema de pensar lo otro ¿no? o sea cómo entrar en relación con lo otro estuve en mis clases estuve trabajando a entonces trabajando el segundo sexo de Simón de Beauvoir y relacionándolo con Sartre ¿no? o sea cómo qué del segundo sexo dice sobre las ideas de libertad que Sartre venía desarrollando ¿no? y justamente una de las ideas centrales de ella y que va a poner mucho a dialogar la fenología en su momento va a ser la del otro ¿no? o sea ¿qué pasa cuando una parte o a una persona se le conforma como otro ¿no? decía por ejemplo dice ella ¿no? o sea el hombre es el ser humano ¿no? y si el hombre es el ser humano entonces la mujer es el otro ya se le conforma como otro y siempre como otro con relación al hombre ¿no? y lo mismo ¿no? o sea si si el mundo es occidente entonces el otro es todas las culturas que están fuera ¿no? que que se les denomina generalmente como orientales ¿no? si y así y así y así no este proceso de 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 exclusión a través de volver otro ¿no? pero a la vez el desafío de de que lo que debemos buscar no es perder esta otra edad ¿no? o sea dejar de ser otros sino más bien podernos reconocer de su carácter de otros y aparte construírnos ese carácter de otros ¿no? o sea digamos en este caso nuestro deseo no debe ser si se nos constituyó como otros del occidental que se nos asuma como europeos ¿no? sino tal vez construirnos desde nuestra otra edad ¿no? o sea ¿qué significa para nosotros no para ellos sino para nosotros ser otros ¿no? y cómo nos construimos como otros ¿no? si tampoco buscando que los otros otras otredades se reduzcan a nosotros ¿no? Sí pues de acuerdo ¿no? de acuerdo en en casi prácticamente todo lo que dijiste digamos tal vez el único punto ahí en en esta cuestión de de cómo se concibe lo otro y si por ejemplo si estas piedras y estos dreamings son lo otro de lo humano digamos que ese es justo uno de los aspectos que que yo creo que hay que andar con mucho cuidado y particularmente en su propuesta ¿no? y que por eso llega a a esta cuestión de de bueno cuestionar esa última frontera que es la de lo vivo y lo no vivo precisamente porque para esta comunidad el o sea el dreaming no es lo otro del humano es que el humano incluso cuando se muere se puede convertir en eso no pasa a ser parte de eso entonces no es tampoco el otro de lo humano sino que está ahí como en esa no como como en este nido de potencias de cierta manera que ella presenta y y pues en ese sentido digamos la la esta geontología que plantea pues a mí particularmente me llama mucho la atención porque es una manera de de comprender el quehacer ontológico que se resiste a dejar de lado toda la singularidad de la experiencia que estamos teniendo constantemente desde tantos lugares y desde tantas conformaciones sociales y colectivas no es no es no es entregarse una ontología pues ya en su sentido más fundamental pues o alejado ya de todo sino que es y digamos ella lo dice que no o sea es que la geontología no se puede pensar ni fuera del liberalismo tardío ni fuera de de su encuentro el peculiar de ella con la comunidad beligüena entonces tampoco pretende ser una ontología general que ya ya va a ser todos y por eso tampoco es esta cuestión de de deshacer la frontera sino cómo se va encontrando esa frontera desde diversos lugares y en esos distintos encuentros entre el liberalismo tardío y los distintos lugares a los que va llegando porque finalmente ahí sí como que la fuerza expansiva y un poco como genizante es esa pero en esa expansión cada encuentro tiene sus singularidades y sus maneras de responder ¿no? que 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 pues es digamos son son emergen distintas figuras mientras que en un lugar es la piedra en otro lugar puede ser la selva y esto por ejemplo se me van ahorita a la cabeza en el caso de algunas de las comunidades amazónicas en Ecuador que también tuvieron problemas ya no recuerdo si fue con una minera o con algo agrícola ahorita se me van los detalles del caso pero pues que de pronto un día llegaron y empezaron a minar el lugar para poder talar y despejarlo y resulta que esa parte de la selva pues era el lugar sagrado también de ellos y donde estaban muchos de sus espíritus con los cuales hablaban con los cuales la figura de los ancianos y el chamán era quien se comunicaba con estos seres y entonces también inician todo un litigio legal y finalmente se va hasta la corte interamericana de derechos humanos y pues en esa última instancia se les termina reconociendo por ejemplo a ellos que sí que ahí les hicieron un daño bueno que se le hizo un daño a la naturaleza a esta selva pero por ejemplo en ese caso fue muy interesante porque ahí en el momento en el que llamaban al juzgado a la naturaleza a dar su testimonio quien daba el testimonio pues era el anciano o chamán entonces ahí también hay toda una cuestión de cómo se generan estos portavoces que por ejemplo en este caso no aparece en este caso nunca se llama al dreaming o a la piedra que es su testimonio sino que se emite esta resolución desde estas políticas del reconocimiento que el propio gobierno australiano tiene entonces todo esto va generando una serie de personajes ¿no? muy singulares y peculiares en cada lugar y qué es en esta cuestión de ciencias de la vida habría que estar atentos ¿no? qué es lo que emerge en ese encuentro ¿no? de qué maneras de resistencia ¿sí? y de singularidad ¿no? regresando sobre esas las palabras estas del artículo son las que aparecen en esos lugares y por lo tanto son las que pueden indicar o están indicando una manera de pensar algo pero entonces sí hay como que sí lo dejo para no seguir en el tren de inconsciencia sí que bueno también comentando lo que ya mencionaron los compañeros pues me parece bastante interesante tú el ensayo que presentas y bueno también da mucho que pensar ¿no? por ejemplo esta que dices que hay una bueno podremos pensar actualmente que hay mucha comunicación pero no necesariamente hay comunión ¿no? entonces como esa relación entre comunicación y comunión que necesariamente no el exceso de la comunicación dota de comunión pensando como en estas sociedades tradicionales en las cuales pues la comunicación este crea una nueva una nueva forma de comunión ¿no? pero más bien pues eso nos remitiría a otro tipo de racionalidad ¿no? una racionalidad más pues un poco más sacra quizás una racionalidad del mito como la pensaba la dialéctica de la ilustración necesariamente moverse dentro del símbolo y ser un persecutor del símbolo pues crea una serie de lazos de sentido una serie de circulaciones de sentido en torno a este símbolo y bueno también pensar un poco la ciencia como una rearticulación no porque bueno mencionaste que no sería pensar la ciencia como un instrumento ¿no? como ya la pensaron este bueno como ya hay una larga tradición crítica en torno a la ciencia pensada como instrumento como pensada como sierva de la de la técnica pensada como sierva del consumo pensada como sierva de todos estos dispositivos de control ¿no? como biopolíticos que me parece que por eso también la autora menciona constantemente a Gamben constantemente menciona Foucault es decir pensar una ciencia otra otherwise por otras por otros caminos por otras vías pero esto no nos conduciría necesariamente a pensar una ciencia pues una razón simbólica como una especie de rearticulación de una de una razón otra no una razón este técnica una razón de dominio una razón este de de servidumbre ¿no? como la pensaría Rita Segato como una razón patriarcal en el sentido de pues esta razón que se va configurando desde pues las colonizaciones en el siglo XVI que más bien la razón tiene que ver con imposiciones la razón tiene que ver con señoríos la razón tiene que ver con dominación y como la pensaban también pues los filósofos de esa época ¿no? estamos hablando del XVI del XVII como la razón básicamente tiene que ser pensada como lo diría el propio Francis Bacon pues la prenda de la razón tiene que ser el objeto la aplicación etcétera y bueno eso también pues podríamos pensar una razón otra ¿no? porque bueno la crítica que hacen los teóricos de Frankfurt es una razón identitaria que toda la órbita de la alteridad pues más bien la piensa desde sus propias categorías y por lo tanto no estás pensando realmente ¿no? lo que lo que estás haciendo es justamente articular la otredad a tu propio circuito de pensamiento a tu propio circuito de racionalidad y por eso dirá el propio adorno Jorge Heiber que se trata de una razón pues idéntica más bien y por eso sostienen que la ilustración ya era pues totalitaria ¿no? porque realmente no hay un reconocimiento de la alteridad sino que más bien se trata de mover o desplazar a mi propio circuito de racionalidad pues las otredades ¿no? otras alteridades otras racionalidades que pues también nos lleva a pensar como en el carácter del mito en el carácter de la magia y otras formas de la racionalidad que no son enteramente otra forma de discurso que no son irracionales ¿no? sino que más bien y que también nos puede llevar a pensar otra forma en la ciencia ¿no? la ciencia es un potente instrumento para describir el mundo pero no nos dice el por qué o sea no carece de sentido en torno a estas preguntas fundamentales ¿no? como diría el propio Wittgenstein dices cuando ya resolviste todos los problemas científicos parece que la respuesta más importante queda en columna ¿no? y eso justamente la ciencia como se piensa actualmente pues no nos puede dar sentido no nos puede brindar estas no puede salir de estas fronteras de los hechos pero eso es justamente bueno como la introducción a la pregunta o sea ¿cómo está pensando la ciencia? ¿cómo dotarla de valor o rearticular una ciencia con símbolos o que tenga un carácter simbólico más allá de estos procesos identitarios? y bueno también pues mencionar este carácter de la filosofía como umbral ¿no? o sea como un tránsito como una especie de iniciación y que bueno esa idea de pensar la filosofía como la posibilidad de pensar el otro lado es decir más allá de los hechos y sus descripciones pues justamente entonces pensar ¿no? porque si no todo sería reducido pues al propio circuito identitario de una razón de carácter instrumental y bueno este más o menos eso es lo que quería comentar o sea está pensando como una una ciencia dotarla de valores dotarla nuevamente que pueda entrar el mito que pueda entrar el rito que pueda entrar en las narraciones o este ¿por qué pensar como ya había dicho Leonel al principio de la sesión de preguntas ¿por qué no ponerle arte? ¿no? porque Foucault está pensando justamente la cura de sí o más bien este este proyecto del sí mismo o el cuidado de sí pero en una forma artística ¿no? o sea volver tu propia vida como una obra de arte pero ¿por qué el término ciencia? o sea también a mí me repercuto un poco ¿no? va a ver ¿dónde arranco? o sea de nuevo ¿no? para hacer énfasis ahí en lo que decía al principio esta cuestión de las ciencias del habitar sí es más lo que yo he elaborado que propiamente lo que ella diga ¿no? sin embargo que aparezca el término creo que es importante y también es importante que hay un término que o más bien una familia de términos que que no aparecen en su discusión o si lo hacen es de manera muy muy secundaria que es justo razón y racionalidad o sea por ejemplo nunca nunca está pensando este problema en términos de las racionalidades de los pueblos indígenas o o sí ¿no? no aparece si hay el problema en términos de la razón pero volviendo a lo de la ciencia a ver digamos esto es una manera de hacerlo ¿no? y hay quienes sí han llamado esto artes o sea por ejemplo hay otra antropóloga también estadounidense que ella se llama Anna Tsing y ella ha trabajado mucho es con el hongo Matsutake y la manera como se produce este hongo alrededor del mundo el Matsutake es un hongo que tiene unas condiciones sumamente específicas para crecer y que se vende a precios muy caros pues justamente porque es es muy difícil de conseguir ¿no? y se ha convertido o sea es una delicatessen dentro de la cultura japonesa pero por alguna razón se ha ido a otros lugares y se ha convertido también en eso entonces resulta que en muchos lugares para poder crear este Matsutake tienen que talar bosques y quemarlos porque ese es el tipo de hábitat donde crece el hongo ¿no? entonces una de las cosas que ella dice es bueno pues este hongo la verdad es que Sila está muy está muy feliz de vivir en una sociedad capitalista porque pues así ha podido seguir creciéndose y expandiéndose ¿no? pero bueno dentro de toda la elaboración que ella hace y la manera como problematiza esa relación entre los circuitos de mercado y económicos y de deseo que haya entrado o no al Matsutake su propuesta por ejemplo si se decanta por llamarlo arte si ella le llama las artes de vivir en un planeta dañado es decir una manera como ella lo describe y lo plantea entonces tampoco están aquí como o sea de nuevo y por eso es tan importante otra vez volver sobre lo de la ciencia que la ciencia no es la ciencia la ciencia es plural y la ciencia son las ciencias entonces no todos van a llegar a lo mismo que es una de las cosas que siempre me cuesta mucho como asir en la filosofía de la ciencia porque y ahí si no podemos desconocer cómo se configuró la filosofía de la ciencia como disciplina en un entorno y en un lenguaje eminentemente alemán donde la Wissenschaft sigue pesando así un montón entonces este pensamiento de la Wissenschaft como el sistema unitario de todo pero resulta que pues eso ya no eso no funciona para seguir hablando de las ciencias y eso por ejemplo en el caso de las epistemologías francesas pues estaba mucho más claro donde de hecho el plural aparece a lo largo de todo el siglo XX e incluso pues desde Comte hablaba de las ciencias positivas ni siquiera era la ciencia positiva pero pues si tiene que ver ahí con la historia disciplinar en este caso de la filosofía de la ciencia que pues finalmente filosofía es el ambiente donde estamos y entonces reconocer esos otros modos de hacer la ciencia pues son importantes en proyectos de este tipo porque de todas maneras si se está hablando de darle un lugar al conocimiento o al saber o sea eso sigue siendo algo importante y se está hablando de una práctica específica que tiene un cierto peso social histórico y eso no se puede desconocer entonces yo creo que la puesta de la ciencia como una rearticulación pues tiene que ver también con sacar a la ciencia de ese discurso hegemónico dislocarla y entonces darle estas potencias de lo otro de ver también de qué manera pues la ciencia se puede convertir en aliado en este tipo de luchas y eso se ha visto en muchas partes donde pues grupos científicos también han llegado a colaborar en diversas manifestaciones sin que eso implique que su relación está mediada por un reconocimiento de que la comunidad tiene que aceptar que la manera como la ciencia habla de su realidad es la manera correcta o válida o legítima sino que la ciencia entra como otro actor más dentro del del terreno de discusión política pero sí yo creo que hasta ahí lo puedo elaborar como en este momento ahora no creo que ya mucho de lo que mencionas pues y sobre todo en términos de la escuela crítica y de estas otras racionalidades creo que sí me exceden a mí y también a lo que podría elaborar pues con lo que dice Pobinelli por lo que creo yo el enfoque no está tanto ahí en pensar otras formas de relacionar sino que el habitar justo está como también dislocando esta cuestión de la razón y entonces de qué manera es que se que emergen estos vínculos pero bueno yo lo metería lo dejaría ahí para no meter más las patas pero gracias gracias Juan Felipe ya sabes que yo trabajo filosofía japonesa y tú ya me has hecho mucho dudar ¿no? exactamente ¿no? como dices no es como para ser como para el planeta entero como dices tú son son geontologías ¿no? este y no y como esta cosa o sea creo entender lo que tú estás propionando desde lo que ella está diciendo es que no es lo otro sino que tú también eres lo otro ajá sí por eso el cambio al otherwise ¿no? al ser de otra manera de otra manera ¿no? ajá exacto sí 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 y por eso esa frase que les digo que me gusta mucho de ella es no ser lo mismo perdón no ser lo otro de lo mismo sino ser lo otro de lo otro ¿sí? que todos que estamos en esa condición o que podemos estar en esa condición de ser lo otro ¿no? ajá de no dar por sentado pues el lugar de poder y privilegio siempre sino pues cuestión llegar a cuestionar también esa oye tú hablabas por ejemplo esto de que ella dice colegas a todos ¿no? yo imagino que esa es una pues otro modo de pensar ¿no? entonces sería como un co-conocer ¿no? más o menos es eso ¿no? o sea es como es otro modo que se va construyendo ¿no? que es ajá que 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 se va generando ¿no? más o menos es eso sí 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 en efecto y por eso la cuestión está de que digamos eso también sería abonar para la cuestión de la ciencia ¿no? digamos si finalmente en la ciencia el saber y el conocimiento sigue siendo como uno de los de los problemas importantes entonces ¿qué pasa cuando se conciben estas ciencias desde un saber que se entiende como aquello que en el proceso de saberse y de aprenderse genera un cierto mundo social específico ¿sí? entonces ahí ya por ejemplo todas estas nociones de verdad y la correspondencia y la validez o sea todo eso empieza a temblar a volverse obsoleto exacto sí ¿no? a requerir otro tipo de maneras de pensarlo exacto exige digamos eso también es la cuestión de qué manera la singularidad de estos encuentros o sea no es un encuentro pastivo que entonces esté esperando a que lleguemos nosotros filósofos y filósofos a pensarlos sino que el encuentro mismo exige ciertas maneras de ser pensado ¿no? que no no de cualquier forma se le acomoda ¿no? por eso no puede llegar uno con su bolsa y meter ahí el encuentro y ya ¿no? sino que saber esto esto como como le hacemos ¿no? que qué malla vamos a hacer con esto para para decirlo o algo sí, sí Juan Felipe pues muchísimas gracias a ustedes por escucharme Felipe sí de veras porque nos da a conocer cosas nuevas y yo creo que si te encuentras más pues sí nos va a ayudar ¿no? para para hacer este co-conocer co-habitar ¿no? porque es como es eso todo es coco ¿no? sí 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 claro Sebastián ahora estuviste muy callado no lo puedo creer no lo puedo creer ajá ¿qué tal colegas? ¿terminamos ya la transmisión? bueno fin ah no no espérense lo quitas no lo puedo creer